Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready, cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta Sube las paredes, si tú quieres Tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta Sube las paredes, fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia, vamos a irte si te atreves Llueve, tu cama llueve, me compré la macerati, quédate con la Mercedes Sube foto y frontea, porque la que puede, puede Yo veo tus historias, aunque no te siguen las redes Y bajas pa' San Juan de Bahia, traíte la toalla Vamos pa' la playa, yo no me quedo en el Aya Hacemos posiciones que nunca se ensayan, yo no soy actor pero nos matamos en la raya Y mojajita, no te portas mala aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita, muchas por ahí pero tú eres la favorita Viste hasta que nos fuimos a joder, si nadie lo ve pues nadie lo va a saber Me pidió sex, después voy sin Guillander, trae la sombrilla porque sabes que En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta, suda las paredes Si tú quieres, esta noche te busco en el Mercedes En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta, suda las paredes Fuma y bebe, esta noche vamos a hacer historia, mojajita tú te atreves Bebe, que rico que lo hagamos cuando llueve, quisiera repetirlo el otro jueves Dime si como calle 13 tú te atreves, buscate en la mesetería En tu cuerpo soy un huracán, un huracán Si llevas lo que tenés puesto, y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar lo que te desea por texto Lo que iba a hacerte, morderte, es posarte a la cama y hacerte mía No contaba por hacerte, que cuando yo llegara yo te estaba prendida Es un choque de trenes cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes, que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa, yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta, tú no te aguantas Yo meto presión y tú te adelantas Escucha, tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima y yo siento que toco el cielo Sé que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú W Yandel Apocalus En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalus En la cama llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube a las paredes si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes En la cama llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube a las paredes Fuma y bebe esta noche vamos a hacer historia Vamos a irte, tú te atreves Me sigue o no me sigue todavía La presión J.Coy, J.Cortel Wisin y Yandel Wisin y Yandel Sech Sauer Beats Sauer Junte de Estrella Resistencia Ciencias 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 Ciencias